Es hora de hacer el bien. Yo ya he pisado fondo, padre. Por eso lo estoy buscando. Necesito de su apoyo. Yo quiero que usted me ayude a encontrar esa paz. Esa paz que tanto necesito. La paz solo te la puede dar Dios, Joel. Ah, école. Por eso mismo, padre. Tú cambias con él, ¿sí o no? Tú lo mangas, tú lo conoces, ¿sí o no? Te conoces todo ahí, los sacramentos, los mandamientos, tú has pisado a la parroquia, toda esa vaina, pues. Yo necesito que tú me ayudes, ¿me entiendes? Que me escueles. Yo me quiero entregar, padre. A la firme me quiero entregar, pues. Quiero ser... Quiero ser monavío. Yo siento que solo así voy a encontrar esa paz que necesito. Voy a ser un hombre de bien. Voy a dejar de romper el corazón a tantas mujeres, padre. Me parece increíble escucharte decir eso, Joel. Ay, 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 padre. Y créeme que si pudiera ayudarte, lo haría. Ah, pero me es imposible. ¿O qué fue, padre? ¿Qué? A ver, ¿por qué no me quieres dar la mano? ¿Qué pasa? He colgado los hábitos, Joel. Y normal, te hacen un calor de miércoles, pese a un solazo, padre. Lo descuelgas, se saca rápido. ¿Qué pasa? Joel, he renunciado a la vida religiosa. ¿Ah? ¿A la vida? No, no, no. No me pares. Tú no vas a renunciar a tu chamba así por así, ve. Y créeme que no fue sin motivo. ¿Ah, no? Lo hice porque tú me empujaste a eso. Boda fallida. Mis ex-colegas, amigos, la opinión pública, en todas las redes sociales me dicen el cura salado. Soy el único sacerdote que no ha podido realizar ninguna boda sin algún contratiempo, por Dios. Y ¿sabes qué? Ya me cansé. Así que vas a tener que ir a buscar a otra persona para que te ayude. Porque yo, yo, me voy a dedicar a la vida montana. Pero, pero, padre, lo desalado viene de antes. ¡Chao! ¡Horrible niño con cara de pez! ¡Vamos! Pero, padre. Elegante, el padre. ¡Pues, padre! ¡Padre! ¡Arrepiéntete! Padre, por favor, arrepiéntase. Usted no puede dejar de ser cura. No puede vivir la vida así por así. Entienda, padre. Por favor, usted no está en edad. Está en edad de quedarse de por vida en la iglesia. ¿Me entiende? No insistas, Joel. La decisión está tomada. Y no voy a dar marcha atrás, Joel. Es más, a partir de hoy viviré como me plazca. Permiso, voy a tomarme unas aguas. No, padre. ¿Qué aguas ni qué aguas, padre? Por favor, no puedo con esta culpa que tengo en el corazón. No, necesito hablar con el señor. Necesito que él me escuche. Quiero encontrarlo, ayúdenme. Con el señor puedes hablar directamente, Joel. ¿Ah, sí? ¿Tienes su directo? ¿Cómo es la cosa? Sí, y sin intermediarios. A ver, pásame su anexo. Joel. Pero, padre. La oración es el medio y la iglesia es el lugar. Búscala ahí y lo vas a encontrar. ¿Y sabes? Estas fueron mis últimas palabras como sacerdote. Ahora voy a ser un peruano más. ¿Sabes? Estoy con una Cecilia Barraza más brava que Lucía de la Cruz. ¿Ah? Sí. Me voy a tomar una chiquitina bien helada. Permiso. Muévete. Permiso. Padre, pero... Padre. ¡Padre! ¡Arrepiéntete, padre! ¡Padre! Tú y yo tenemos que hablar. Seguramente ya sabes de qué ya. Claro, porque tú eres Dios. ¿No? Que todo lo es. Señor. Yo sé que soy de tu total agrado. Sé que me tienes un especial cariño. Lo sé. Porque te han manifestado mi belleza. Lo sé porque me has dado un sinfín de talentos. Talentos por doquear. Yo lo sé. Me has dado una familia espectacular. Una familia maravillosa. ¿Por qué me la estás haciendo tan difícil, señor? ¿Por qué me haces poseedor de una maldición que parece que no tiene fin? Yo sé que la flegué. Sé que metí la pata y sé que es por eso tú me estás castigando. Yo lo sé, señor. Pero... Si yo prometo cambiar. Si yo prometo... Hacer de mi vida algo útil para el mundo. Algo útil para la sociedad. ¿Tú qué pensarías, señor? Un trato entre tú y yo. Recuerda que los grandes acuerdos... Se dan cuando dos se ponen de acuerdo en lo que quieren. Una promesa de cambio real. ¿Qué dices? ¡Amen! Es hora de hacer el bien Hay que darle mucho amor al prójimo Porque como dice la Biblia Ama al prójimo como a ti mismo Me tuve que ir hasta el centro comercial Para conseguir las chelas Porque la bodeguita estaba cerrada Te veo embalado, Manuelito Son más de 40 años que no me tomo una chela bien al polo Pues, Félix Habla, ¿terminó tu turno? Sí, ya estoy libre, ya, ya se puede Vamos, salud Qué bien cae Una cervecita helada con este calor Qué rico Y no va a ser Buenas, hermanos ¿No es muy temprano para alivar? Uy, qué juego ¿Y por qué estás vestido así como si fueras decente? Soy el nuevo Joel Soy un laico comprometido con nuestro señor Veo que te sirvió el consejo que te di, Joel Manuel, qué bien Así es, querido hermano Manuel Parece que alguien se adelantó con el trago y a vuelta No, 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 este nuevo Joel González No fuma, no toma, no baila pegado Solo busca llevar el mensaje divino a los demás Qué bueno, Joel Espero que consigas esa paz que tanto buscas Por mi madrecita, que sí Gracias, hermano Y sí, cada momento que pasa Siento que el señor obra en mí y me da sosiego Ahora, si me permiten, me voy a trabajar, ¿sí? Y a llevar el mensaje divino Por cada rincón de nuestro planeta Aleluya Ve con Dios, Joel Está entregado al señor, ¿sí? ¿A ti? Bueno, ya se voy a Sigamos con lo nuestro Ahora que el Espíritu Santo Derramó su bendición sobre mí Para convertirme en un hombre de bien Y poder usarme Como instrumento de transformación Voy a brindarle lo mejor de mí A mis clientes Hola, disculpa ¿Cuánto me cobras por la bajada de motor? Buenas, querida hermana Usted ha llegado a un lugar bendecido Es más, yo mismo voy a regar su auto personalmente Si Dios lo permite Ay, muchas gracias, guapo De verdad que estaba bien preocupado Sí, no se preocupe Quizás con una simple aceitada Y algunos aditivos que le colocaré Si Dios provee Su auto quedará como nuevo ¿Cuál es tu nombre? Soy el hermano Joel ¿Eres religioso? No, pero soy laico comprometido Además me considero un buen cristiano Y un virtuoso ciudadano Bueno, se nota Se nota que eres un buen hombre Lindo, sincero Y tú sabes que ya no existen personas buenas en este mundo Bueno Soy Lili ¿Cómo estás, hermana Lili? Perdón Hermana Lili No es necesario estas muestras de cariño Ay, es que solamente quise ser amable Perdón, perdón Sí, no se preocupe Más bien, deme dos horas Sí, regresen dos horas Dos horas Y voy a darle el diagnóstico A ver si es necesario que le baje el motor Dos horas Dos horas, siga Por allá ¿Por allá o por allá? El camino que ustedes Gracias Que vaya por el camino del señor Tengo un compromiso con Dios Yo no puedo caer en la tentación Arrepéntete Ahora tengo dos horas para arreglar este carro Dos horitas para que regrese esa casquibana a llevárselo ¿Cómo se le extraña a Gaspar, señor? Esto es mucho trabajo para mí, señor Salud, padre Una descansadita, señor Gracias Si tuviera fe en un granito de mostaza Uh, uh, eso dice el señor No, 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 no ¿Gaspar? Gaspar, ¿qué fue? Busca ¿Cómo hiciste? Joel González Ah Busca No te entiendo, Gaspar Que me busques, Joel Que me busques ¿Tú no estás con tu familia? Estoy más cerca de lo que tú crees Gaspar, ¿y dónde te encuentro? El cielo y mi madre te van a guiar. ¡El Moreno se encuentra en peligro! ¿Qué fue esto, señor? ¿Qué sueño tan raro, señor? ¿Por eso no conté este celular? Este es peligro, pero... ¿Dónde lo encuentro? En el sueño dijo que estaba cerca. Voy por ti, Gapal. Y rico, me abrazó el alpirín de la Yulia. Hermano Gaspar, yo pienso que debes elegir mejor las palabras que usas antes de decirlas. A ver, dale. Dale, don Dale. ¡Nada! ¡No arranca! No perdamos la fe, varón. No perdamos la fe. Joel, 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 no insistas. Está muerto. Mira, tiene anillos nuevos. Le hemos cambiado todos los empaques. Todo lo hemos cambiado. ¿Ya? Y la compresión sigue bajando. Esto tiene una rajadura en cualquier lugar. Tenemos que volver a desarmar todo, por favor. Hay que dejárselo al señor. Señor, por favor, ilumina nuestras manos. Bendícenos. Joel, rezando tampoco va a prender. Lo pedimos, señor. Ahí está. ¿Ya ves? No hay que perder la fe. No, solo le faltaba calentar un poquito. Así. Hay que perder la fe. Increíble. Qué bueno que prendió. Porque hoy día vienen a recogerlo. Ah, caray. ¿Tú crees que lo puedas entregar? ¿Tú no vas a estar acá? No, pebarón. Es que todavía estoy con una depre tremenda. ¿Tú sabes lo que me ha pasado, no? Está bien. Por favor, ve. Vaya nomás. Vaya, vaya. A la próxima se la voy a cobrar a la tía Tere. Nada más te digo. Joel. Eres un santo. Sí, ¿no? Soy un santo. Ay, ay. Va a entregar este carro. ¿Quién será el dueño? Hola. ¿Ya está mi carro? Tú debes ser la leyenda. Sí, sí, yo soy este... Joel González, la ex leyenda. Sí, ahora dedicado al señor. Amén. Amén, amén. Ya está su caca. Su caca. Su... Su carro. Su carro ya está. Se lo puede llevar cuando quiera. Justo tiempo para ir a la playa. Ay, déjame abrazarte. ¡Ah, no! No, no, no. Ahí nomás, ahí nomás. Ahí nomás. No, no, no. No se preocupe. Más bien yo le paso su cuenta por WhatsApp. ¿Ya? Ay, está bien. Ya me voy. Gracias, Joel. De nada, de nada. ¿Ya está el auto? Ay, Dios. Sí, Joel lo arregló. ¡Yay! No, 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 no. No salten, no salten. No, sí, sí, salten, salten, salten. No, 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 no. No salten, 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 salten. ¿No quieres ser nuestro chofer de reemplazo? Ay, sí, por favor. No seas malito. Dios mío. ¿Chofer de reemplazo? Ah, es... Es un trabajo digno, ¿no? Sí. Ah, van a ingerir bebidas alcohólicas. Sí, un ida y vuelta. No hace daño a nadie, sí. Sí, 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 las puedo llevar. Sí. ¡Sí! Salten, salten, salten. No, no, salten. El problema es que cuando tomamos nos ponemos demasiado cariñosas. Por eso es que nadie quiere llevarnos. Pero contigo no hay problema, ¿verdad? Hay confianza. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí, hay mucha, mucha. Sí, claro, claro, hay su confianza. Lo vamos a pasear increíble. Nuestras amigas te van a encantar. Ellas son demasiado sexys. ¿Hay más? ¿Tienes un bañito para irnos cambiando y no perder tiempo? Un bañito, un bañote. Sí, allá, allá, de frente. Vayan, vayan, vayan. Dios mío, esto es un sueño. Esto es un sueño. No, 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 no lo puedo creer. Esto es un sueño. Una pesadilla, querrás decir. ¿Ah? ¿Quién es tú? Soy tu lado más amable. Joel, recuerda que tú y yo elegiste el camino del Señor. No caigas en la tentación. No, 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 no. ¿Pero no está viendo ese par de cuerazos? ¿No has visto cómo saltan y saltan y saltan y saltan y saltan? Imagínate, con sus amigas en la playa, saltando, saltando, saltando. ¿Qué cosa? Es una oportunidad que solamente ocurre una vez en la vida, pey. Tómalo como si fuera una prueba. Resiste la tentación. Recuerda que tú eres un hombre nuevo. Un ratito. ¿Dónde está el otro? ¿Cuál otro? El diablito, pues. Se supone que tú eres el angelito, ¿sí o no? Tiene que haber un diablito. Quiero saber su opinión. Joel, tú no tienes diablito. Ahora eres un ser de luz. No, pero ¿por qué? ¿Por qué justo ahora? ¿Por qué? ¿Por qué justo ahora? No. ¡Ya estamos listas! ¡Vamos a la playa! ¡No las voy a llevar! Dios mío. Ay, mamacita. No, no. No, no, no las voy a llevar. No, no, no las puedo llevar porque tengo muchas cosas que hacer. ¿Qué? ¿No nos vas a cuidar? Mira que nos ponemos demasiado cariñosas. Sí, sí. Justamente por eso. Por eso es que no, no, no. Ustedes deberían irse por el camino del señor. Deberían ir a su casa. No, no, no. No beban vías alcohólicas. Ya. Vayan, vayan nomás. Vayan, vayan, vayan. ¡Un ratito! Un último saltito, puede ser. Eso, sí, 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 sí. Ya, ya basta, ya. Ya pueden irse. Vayan, vayan, vayan. Vayan, vayan, vayan. Vayan. Dios mío. Dios mío, cómo extraño mi vida pasar. Cómo extraño mi vida pasar. Dios mío, cómo extraño mi vida pasar. Dios mío, cómo extraño mi vida pasar. Dios mío, cómo extraño mi vida pasar.